Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por su compañía. Tiempo de noticias en Radio Andújar. Una cita con la información que, como ya saben, a esta hora de la mañana seguimos abriendo, repasando la evolución de la pandemia, que sigue dejándonos prácticamente el mismo titular que en las últimas semanas. Seguimos con incidencia acumulada al alza. Si tenemos en cuenta que los datos que nos facilitaba la Junta de Andalucía en el día de ayer correspondían al fin de semana, sábado, domingo y lunes, pues tenemos que decir que a nivel provincial y si hacemos un repaso en toda Andalucía, prácticamente todas las provincias andaluzas han tenido una media de subida de esta incidencia acumulada por día de unos cuatro puntos aproximadamente. Porque fíjense que, con respecto a la cifra que le facilitábamos el viernes día 19, y teniendo en cuenta, insistimos, que son datos del fin de semana, según la Junta de Andalucía, la incidencia acumulada más alta la sigue teniendo Córdoba, que ha subido 11 puntos con respecto al viernes. Le sigue Huelva, que ha subido 10 puntos, lo mismo que Málaga y Almería. A continuación, en quinto lugar, la provincia con más incidencia es Jaén, que ha subido 8 puntos más con respecto al viernes, 13 lo ha hecho Sevilla, 11 Cádiz y 3 Granada, que es la que menos incidencia acumulada ha añadido. La provincia de Jaén se ha situado en 73,5 casos por cada 100.000, añadiendo 93 nuevos positivos y 32 personas curadas. En el reparto de los positivos en cuanto a los municipios a los que hacemos seguimiento, seis se han quedado para Andújar, que añade además tres personas curadas y sube su incidencia de 21,8 a 35,5. Añade también por Cuna, dos positivos, tres Torre de Don Jimeno, uno Torre del Campo, 14 Linares, tres de Jaén y tres Martos. Está claro que va a ser lo que va a acaparar la información en esta semana, hacer un seguimiento más exhaustivo de cómo está evolucionando la pandemia, que por otro lado se está repitiendo lo que ocurre en el panorama nacional. Luego se lo contamos, vamos con otras noticias de las que nos vamos a ocupar en el informativo de hoy. Les decíamos ayer que seguimos inmersos en una semana para hablar de la erradicación de la violencia de género. Mañana vamos a tener pues una cita especial aquí en Andújar con la presentación del libro de Carmen López Urbano, Mis ganas de vivir. Nos ha dicho la autora, nos ha adelantado en Verde Violeta, que es una historia real, cruda, llena de enseñanzas. Pues el libro va de una familia, bueno, mi familia, porque el libro es algo que hemos exteriorizado nosotros, es muy real, muy resumida, sí, porque hemos escrito una historia muy rápida, muy rápida, pero muy concentrada. Yo creo que todos los que lean el libro van a saber de cómo ha surgido toda la historia. Es una historia de una mujer que es maltratada por su marido y tiene seis hijos y cómo ella sale de eso con ayuda de sus hijos. Pero para eso tiene que sacrificar a sus hijos metiéndolos en colegios internos para poder ella protegerlos. Porque no solo era el maltrato que le daba a ella ese maltratador, el demonio, como lo describo en el libro, sino también es la protección de esas niñas para que no le hiciera nada a ellas. A las seis de la tarde de mañana miércoles se presenta en Casa de Cultura esta publicación. Y hoy martes tenemos cita a las siete de la tarde aquí en Radio Andújar con Verde Violeta, el programa sobre igualdad en el que vamos a abordar esta semana especial de actividades en torno a la violencia de género. Y nos adelantamos a actividades culturales que se impulsan desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Andújar. El concejal Juan Francisco Cazalilla nos ha presentado en rueda de prensa con la presencia del artista aquí, el concierto que el próximo día 2 de diciembre va a ofrecer en Andújar Joana Jiménez. Entendíamos que era importante tocar los diferentes palos artísticos musicales en la ciudad de Andújar, sobre todo para llegar a todos los segmentos de población y a toda la gente que opta o que tiene preferencia por algún palo determinado del mundo de la música. Y, por supuesto, que es mejor que tocar la copla con uno de los referentes andaluces y nacionales, que tenemos además muy cerquita, como es Joana Jiménez. No es la primera vez que viene a Andújar, si no recuerdo mal. Y, bueno, el éxito que ella tuvo en su anterior visita es garantía de que va a volver a tener éxito en esta convocatoria, en este concierto que se va a llevar a cabo el día 2 de diciembre. Se ha presentado el proyecto de paso profesional de Nuestra Señora del Socorro, titular de la Hermandad del Gran Poder de Andújar, un diseño realizado por el diseñador y bordador Pedro Palenciano Olivares. Rafael Martínez, hermano mayor, ha destacado el esfuerzo que ha realizado la Hermandad en este proyecto y ha agradecido y dado la enhorabuena a Pedro Palenciano. Este proyecto, que fue aprobado en la última Asamblea Ordinaria, ha sido ejecutado, como todos sabéis, por nuestro hermano y director artístico, don Pedro Palenciano Olivares, uno de los mejores y más reconocidos diseñadores y bordadores del panorama cofrade. Esta obra viene a complementar y seguir desarrollando aquel sueño que ya alcanzamos, que era el de bendecir a la imagen de Nuestra Señora del Socorro. Tras diez años de trabajo y esfuerzo de tantos y tantos hermanos y devotos, continuamos engrandeciendo el patrimonio de Nuestra Cofraría con este nuevo proyecto, por el que desde ya comenzaremos a trabajar para que lo antes posible se convierta en una hermosa realidad. Otra realidad de la que nos vamos a ocupar. Estamos en fechas en las que se incrementa masivamente la venta de décimos de lotería y, por lo tanto, la posibilidad de ser víctimas de posibles fraudes, como la compra fraudulenta o irregular de participaciones, problemas a la hora de cobrar boletos compartidos, suplantaciones de identidad o falsos premios. Ante esta realidad, la Policía Nacional ha iniciado una campaña informativa que luego les vamos a contar que está acompañada de un decálogo de normas a seguir, pues para que no nos engañen. Indica a la Policía, por ejemplo, que se debe prestar especial atención en la compra online de boletos y acudir únicamente a páginas web oficiales, fiables y seguras. Desconfiar de mensajes que recibamos informándonos que hemos sido premiados en un sorteo que desconocemos y en el que, además, sí que ha habido suerte porque ni siquiera hemos participado. O, por ejemplo, que cuando compartamos lotería con amistades o con familiares, fotocopiemos el décimo e indiquemos quiénes participan en esa compra, qué cantidad juega cada uno. Luego se lo vamos a detallar, repasamos también la agenda y la actualidad del deporte en la que nos ocupamos de la natación adaptada. Miguel Ángel Martínez ha comenzado la temporada con dos primeros y un tercer puesto en el andaluz de natación que se ha celebrado este pasado fin de semana en Cádiz. Y con respecto a la agenda, hoy en la sede del PSOE, el secretario de Política Municipal, Antonio Sanz, nos va a ofrecer una rueda de prensa para analizar los dos primeros años de gobierno. Y por otro lado, el concejal Juan Francisco Cazalilla nos invita a la conferencia Proyección que sobre Miguel Hernández vamos a ver esta tarde en Casa Municipal de Cultura. Miguel Hernández, un rayo de poesía y vida. Se lo contamos todo, como siempre, en los informativos de hoy. Gracias, buen día, hasta luego. Radio Andújar. Profesionales al servicio de la información. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Radio Andújar. Gracias.